El volcán Cotopaxi Asegúrate de contar con agua limpia, júntala o compra agua embotellada. También junta algunos alimentos no perecibles o que no se dañen con facilidad, como enlatados, granos secos, leche en polvo, etc. Para estar informado, ten a mano una radio con pilas, una linterna o velas y fósforos. Y no olvides también poner bajo resguardo a tus animales y sus alimentos. Participa en los simulacros que se realizarán periódicamente. Identifica las fuentes de agua. Entérate de los sistemas de alerta temprana. Ubica las señaléticas para evacuación, los puntos de encuentro y las zonas seguras. Guarda la calma y en caso de no sentir seguridad, acude hasta los albergues y refugios temporales. Encuentra toda esta información y más en www.volcancotopaxi.com y www.seguridad.gov.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!